Hermagos, hermagas, la noche está súper deliciosa para hacer un ejercicio de respiración. ¿Lo hacemos juntos? Sígueme. Vamos a hacer este movimiento. Conectamos los dedos y lo que vamos a hacer es llevar los brazos hacia arriba y cuando van hacia arriba, las manos rotan hacia arriba también y bajo, y cuando bajo, hago la torsión de las manos y bajo así. Entonces es un ciclo. Voy a subir, voy a subir, voy a bajar. La rotación ocurre cuando vamos hacia arriba, ocurre aquí abajo y acá arriba cuando vamos de regreso. Entonces roto aquí, subo, roto acá, bajo, roto, subo, roto, bajo. Y lo vamos a coordinar con una respiración. Entonces al ir hacia arriba, roto, inhalo, exhalo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Inhala! ¡Aprieta! ¡Tensa todos los músculos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Amor, amor, 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 amor! Y vamos por el round 2. Bueno, vamos a flexionar las rodillas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensa todos los músculos, lleva la energía hacia arriba, exhala, toma un sorbo de aire, exhala y aguanta tu respiración lo más que puedas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Take a full breath in, toma un respiro amplio, aprieta todos los músculos, llena la energía hacia tu cabeza, suelta, toma un sorbete de aire, suelta y aguanta tu respiración. Inhala, aprieta todos los músculos, relaja, relaja la raja, relaja la raja, relaja la raja, relaja la raja. Sigue continuando a tu respiración. ritmo. Sigue continuando. Sigue respirando a tu ritmo y continuando también. Y vas a palpar la energía que está a tu alrededor del cuerpo. Tócala, siéntela, gózala, vibrala, métela, sácala, desjuguéala, acaríciala, tócala, dale más, dale más, juega con ella, jálala, empújala, aplástala, chúpala, bebéala. Esta energía que está alrededor de ti. Y afirma conmigo. Yo me acepto como yo soy, yo me amo como yo soy. No hay nada que podría o pudiera cambiar de mí. Acepto quién soy, acepto mi misión, acepto mi vida, acepto todo lo que vivo, acepto mi misión de vida, acepto mi cara, acepto mi cuerpo, acepto mi esencia, acepto mi belleza, acepto mi encanto, acepto mi unicidad, acepto todo lo que parece ser defectos, acepto todo, 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 todo. Acepto hasta mis equivocaciones, acepto mis razonamientos, acepto mis sentimientos, acepto, acepto, acepto completamente, acepto, 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 me amo, me apruebo, me motivo, me palmeo, me doy amor, 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 amor. Espero que hayas disfrutado esta respiración conmigo y nos vemos la próxima.